José Elio Alba se encuentra en el lugar. ¿Cuál es la situación con este animal, José Elio? Nos encontramos en el barrio La Moliendita, ubicado en la avenida Libertadores, Octavo Anillo. Como podemos observar, los vecinos de este barrio han contratado a un doctor veterinario para que se le pueda dar los primeros auxilios al equino. Desde las 6 de la mañana se conoce que este animal está en plena calle, fuera de un módulo educativo y cerca del juzgado de la Villa Primero de Mayo. En primera instancia, se hablaba de un cólico que está sufriendo en este momento el animal, producto de la obstrucción de alimentos en el intestino. Vamos a consultar con uno de los vecinos también que trae a este veterinario. Señora, ¿a qué hora exactamente se conoce a la propietaria del animal de este barrio? Bueno, el caballito estaba tirado desde las 6 de la mañana. Dice que estaba amarrado sus patas con cadena. Eran varios caballos, pero él fue el que ya no dio y se cayó. Entonces, viendo eso, nosotros llegamos a poder ayudarlo a partir de las 9 de la mañana, movilizarnos con algunos rescatistas animales, buscar ayuda para poder estabilizarlo al pobre caballo. ¿En qué condiciones estaba él? Muy mal, estaba tirado, no se podía parar. Como podemos ver, las patitas están todas dañadas, las orejas cortadas. Estaba muy mal, muy mal. ¿Se conoce la dueña del paradero de esta persona? La gente de acá, del barrio, se la conoce. La conoce porque fue la dueña que lo dejó y se fue. Bueno, nosotros no podemos acercarnos mucho debido a que el animal, conforme a la cantidad de personas, se puede tender a ponerse nervioso. En este momento está recibiendo un suero con vitaminas para que pueda estabilizar. El equino no podía pararse. Cerca de las 6 de la mañana el video que nos llega a nuestro sector, yo periodista, también hay grupos de defensa de animales. ¿Qué se va a hacer de aquí en adelante? Vamos a rescatar el caballito, lo vamos a alzar, lo traigo en la camioneta y lo vamos a llevar a dar atención médica. Ojalá el doctor hay que valorar el trabajo del doctor, no voluntario, estar acá ayudando por el caballo. Muchos caballos están cayendo todos los días. Hoy ya sé quién es el responsable, ¿no? No es el dueño del caballo, es el que consume el servicio del caballo. Yo quiero pedir a la población que no contrate estos servicios. Todos los días tenemos caballos. Anoche llevé uno, hoy hay otro ya. A dos cuadras hay otro caballo. Estaremos ampliando esta información con esta. Retornamos a Estudios.